Te traigo un par de noticias que estuve chusmeando por el Google, por el Facebook, por... ¿Qué pasó? ¿Qué te enteraste? Contame. Me enteré que hace un par de semanas atrás, esta chica que fue novia de Rodrigo, Maritza Bali... Ah, sí, Maritza. Se cayó de un quinto piso. Ay, pobre Maritza. Está viva. Está bien. Está bien, tiene politraumatismo y un poco de todo, sigue internada. Pero se cayó de un quinto piso en uno de sus negocios. Tiene una tienda de ropa, algo así, y estaba ordenando y, bueno, tuvo este accidente. Bueno, desgracia con suerte, diría la Tana Ferro, ¿no? O sea, no pasó nada, más que, digamos, está internada, pero no perdió la vida. Podría haber sido trágico. Y pregúntale a Sergio Deniz. Claro, y sí. Después tengo otra noticia, así que tendríamos que esperar un par de meses. Parece ser que este señor que juega en Boca, Riquelme, se despide del fútbol. Se está despidiendo, sí, es verdad. Aparentemente el 12 de diciembre haría una fiesta de despedida y está convocando cantantes y gente así como para hacer una gran fiesta. Y parece ser que invitó nada más y nada menos que al indio Solari. ¡Qué bien! ¿Irá? No contestó todavía. Está invitado. Parece ser que tendría que cantar tres temas. Y esto sería el 12 de diciembre porque es el día del hincha de Boca. Ah, mirá, no sabía, no tenía ese dato. Así que bueno. No lo recordaba. Habrá que estar atentos a ver, viste, si el indio toca o no toca. Recordemos que se retiró de los escenarios después de lo de Olavarría, que hubo dos muertos en el gran recital, la misa ricotera. Eso fue 2017, ¿no? 2017, sí, en marzo. También estuve investigando eso. Parece que hay tres imputados, dos productores y un socio, pero el cantante está desligado de la tragedia. Así que... Mirá, a diferencia de lo que pasó con Callejeros, ¿te acordás? Sí. Romagnón, los músicos también estuvieron imputados en la causa. En este caso con el indio no pasó lo mismo. Viste que siempre son diferentes los criterios. Y bueno, otra noticia importante para las fanáticas de Abel, parece que se nos casa. Sí, pero vos sabés que vi esta semana, tenemos acá a Noe Mangín, a nuestra operadora, que es fan de Abel, lo fue a ver cuando vino acá a Río Grande. Estuvimos atentas también a las novedades de Abel Pintos esta semana, pero parece que salió a desmentir esa información. Ah, mira, yo lo que estuve viendo es que parecería que se casa y no solo eso. Puede ser que sea papá también. Ah, subimos la apuesta. Subimos la apuesta. Bueno, no sé. Hay medios que dan... Sí, es verdad. Hay medios que dan esa información y aparentemente Abel lo habría desmentido. Pero bueno, tendríamos que chequear también en las redes sociales del cantante a ver si salió algún comunicado oficial, ¿no? Yo creo que habría que invitarlo a Río Grande, ¿viste? Que creo que fue en Córdoba que se hospedó en la casa de una fan hace un par de años atrás. Sí. Y bueno, y avisarle que hay lugar en casa. Bueno, dale, dale, dale. Vamos reservando entonces. Y si no, lo llevamos a lo de Noe también. ¿Por qué no? Sí, se pueden repartir, chicas. Está bien. No se peleen. Sí, le mostramos la ciudad y lo llevamos al cabo domingo. Sí, la misión. La misión y bueno. La trucha. Muy bien. Bueno, algunas de las novedades breves, cortitas de esta semana del mundo del espectáculo. ¿Qué más, San? Y te quiero hablar de alguien muy especial. Es un cantante que se está tirando ahora como solista. Ajá. Que yo lo conocí hace un par de años atrás. Te cuento mi pasado. Me toma como presidenta del fan club de Tambiónica. Tomá. Así que estuve frecuentando a Chano durante todos estos años y a toda la banda. Sí. Y bueno, Bambi Moreno Charpentier es el hermano de Chano. Está haciendo su carrera solista y está presentando ahora una canción nueva. Ah, mirá. Ya tiene un disco. Ya cantó con... ¿Cómo se llama esta chica? Mon Lafert. Sí. Cantante chilena. Exactamente. Hizo un tema que se llama Lo Nuestro. Muy lindo. Bambi es bajista, es productor y co-compositor. Ha apadrinado otras bandas de música. Por ejemplo, Los Heladeros del Tiempo, que los invito a escucharlos también en YouTube. Que es muy linda la banda. Y en marzo pasado Bambi estuvo en el Lola Palosa. Mirá. Así que se nos va para arriba Bambi. Y bueno, les trajo una sorpresa. A ver. Hola amigos de Río Grande, Tierra del Fuego. Soy Bambi y quiero saludar a la radio de la universidad. Y si estás escuchando la columna de Sandrulis, esta es mi nueva canción. Se llama Canción para Septiembre y espero que les guste mucho. Adiós. La verdad que me sorprendiste muchísimo. Viste, Gonzalo, más conocido como Bambi o Bambino, es el hermano de Chano. Fue bajista de Tambiónica. Y bueno, ahora está en su carrera solista. Yo quiero agradecerle a Bambi. Y quiero agradecerle a Rodrigo, que es su manager, por haberme mandado el audio. Así que un beso a los dos. Ya queda, queda hasta de presentación de tu columna, me parece. Ay, me encantó. Sí, yo re chocha, re contenta.